Hola a todos, ¿cómo están? Estamos desde el Parque de los Calamares, hoy con Vicky, con la comunidad, precisamente oyendo y escuchando lo que ustedes nos van a contar y lo que me van a preguntar en Buenos Días Alcalde, programa que comenzamos desde el día de hoy para tener un acercamiento con ustedes, para que me cuenten en qué andan, qué están haciendo, cuáles son sus percepciones y todas esas cosas que necesitamos, porque por Cartagena todos nos debemos unir para sacarla adelante. Entonces quiero darles una bienvenida muy especial a todos los que nos van a ver, los que nos están viendo desde Facebook, en otro momento lo haremos desde Instagram, lo haremos desde Twitter, pero lo importante es que participemos y que nos unamos por Cartagena en estos momentos tan especiales. Y bueno, yo creo que ya podemos comenzar con un poquito de la historia nuestra, de la historia de este barrio que nos recibe hoy. Vicky nos va a contar, ella es nada más y nada menos que la dueña de casa, la dueña de este espacio que hemos recuperado para la comunidad, el gobierno de primero la gente la recuperó y pues estamos aquí precisamente disfrutando de estos árboles maravillosos, de los periquitos que andan molando por ahí. Y Vicky, cuéntanos un poquito más sobre este barrio y sobre la historia de esta cancha y cómo es un ejemplo y un modelo de trabajo comunitario. Bueno, la cancha se empezó a hacer, la cancha se empezó a hacer con los habitantes de aquí en el barrio. ¿Cómo se empezó? ¿Cómo se empezó? Nosotros hacíamos actividades, nos montábamos en los buses de Zaragozilla, vendé agua panela, azúcar de mondongo, arroz de cerdo. ¿Delicioso? Delicioso, buena comida. Y entonces ahí empezamos a juntar, a juntar hasta que se nos dio el terreno. Lo teníamos aquí librecitos y empezamos a construir. Y tú me estabas contando que eran las mujeres las que cocinaban, las que vendían en los buses. Las que vendíamos en los buses, nosotros hacíamos de los zancoyos, nuestros esposos, amigos, era lo que comenzaron a construir. ¿Y los señores hacían las bañilerías? Hacían las bañilerías, ahí empezó. ¿Y hace qué, como 35 años, 40 años? Hace más o menos 35 años de eso. ¿Y desde ese momento hasta ahora? Hasta ahora estamos ahí en la lucha, ahí incansados, lidándole, lidándole. Si lo vieron, pues claro, porque uno tiene que hacer, es parte de la vida del barrio. Que uno además tiene que ponerle límite a esas personas que no quieren lo mejor para nosotros. Bueno, y después de eso empezamos haciendo los torneos de microfútbol y actualmente también ahora incrementamos este bolivol. ¿Dónde tú estás jugando? Donde estamos jugando, allá abajo, ahí de kickball, donde voy a jugar. Parece muy bien. Ahí un poco de señora, estamos entusiasmadas. Bueno, y ahí vamos. Estoy seguro que les van a dar sopa y seco a las peladitas. Bueno, y ahí estoy. No, Vicky, muchas gracias. Vicky es un ejemplo para todos nosotros de lo que debe ser el trabajo comunitario. De cómo las comunidades nos debemos agrupar para sacar adelante los espacios públicos. Porque la alcaldía sola no puede. La alcaldía, el distrito, por más que tenga voluntad, pues los recursos no nos alcanzan para todos y para todos. Somos ya una ciudad muy grande, somos una ciudad con mucha gente y pues nos tenemos que también apoyar los unos a los otros para crear esos espacios de diversión, de acompañamiento, de trabajo comunitario. Trabajamos con los niños, con los jóvenes, con los adultos mayores. Entonces, aquí se me ocurre una idea que le voy a pedir al secretario del interior y a la alcaldesa local 1 encargada que empiecen a pensar, a ver cómo lo vamos formulando. Y es un programa para la Secretaría de Participación también. Y es de pronto poner a nuestros adultos mayores que tenemos en los barrios, que tenemos en las casas y que son los que saben, están echando ojo a los abuelitos, son los que están echando ojo a ver qué está pasando en los barrios, a ver si se pueden convertir en una especie de guardaparques. Que sean como la señora Vicky, que tengan las llaves, que sepan administrar, que le den palmadas y coscorrones a los peladitos que se estén portando mal y que les griten desde el balcón. ¡Oye, bájate! ¡Bájate ahí! ¡Cuidado que caes! Exactamente. No, Vicky, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias a ustedes por habernos visitado. ¿Qué quiero yo pedir de algo? A ver, cuéntame, entre nosotros y todos los que nos están viendo ahí. Esto es de la comunidad. Sí. Aquí se hacen partidos, sobre todo anoche, esto estaba así, allá. Ajá. Pero no tenemos ni una cámara que nos vigile cualquier cosa, sí me entiendo. Y por aquí se formula mucho atrás. Sí, me dijeron además que como esta calle es de doble vía, entonces además es un espacio de intersección. Sí, señor. Entonces vamos a ver qué podemos hacer con el DAT de un lado y del otro, a ver si regulamos la entrada y la salida del barrio y la conexión. Ya, con eso. Y además de eso, sí me di cuenta cuando llegamos, que tú me abriste, que solo tenemos una cámara montada en esa esquina. Sí, esa no está funcionando. No, esa es de un señor ahí. Esa es de un señor particular, exactamente. Entonces tenemos que ver a ver si ponemos una con distriseguridad en un espacio que pueda darle la visión a la policía sobre lo que aquí pasa. Esa es una preocupación, digamos, se ha hecho un esfuerzo muy importante con el gobierno nacional, con el gobierno local para poner cámaras en la ciudad. Pero vamos a ver qué podemos hacer con distriseguridad, a ver si hacemos una red comunitaria, para ver, para ese señor de pronto nos puede ayudar a poner esa cámara al servicio de la ciudad. Ya estamos viendo varias diferentes alternativas que en estos momentos nos ayuden mucho. Porque yo te digo, antes de ya empezar con nuestros amigos que nos están viendo en Facebook, a contarte un poco cuáles son los cuatro principios de esta administración. Los cuatro principios de este encargo que queremos dejarle a la ciudad de Cartagena. El primero es autoridad, porque nos hace falta mucho el ejercicio de la autoridad en la ciudad. Que sepan que aquí hay una alcaldía, que aquí hay un alcalde, que hay unas secretarías, que trabajan por el bien y por el bienestar de nuestra gente. El segundo principio es el orden, que va íntimamente ligado con la autoridad y con la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque el orden es la mejor manera de evitar que nuestros recursos públicos se desvanezcan. ¿Por qué? Porque el desorden solo favorece a los corruptos. Cuando tú tienes algo desordenado, es como si tú tuvieras un montecito de arena aquí, pero se te va por los dedos. La transparencia. Tenemos que hacer de la alcaldía de Cartagena un ejemplo en transparencia. Tenemos que crear casi que como una urna de cristal alrededor de los procesos, sobre todo de contratación de la alcaldía de Cartagena. Para que a nadie le quede manto de duda de lo que se está haciendo. Entonces, y el último, que es el que nos permite cuidar los pesitos, es la austeridad. No nos podemos andar gastando la plata en cosas innecesarias. Entonces, transparencia, autoridad, orden y austeridad. Son esos los cuatro principios que quiero que rijan la alcaldía de Cartagena a partir de este momento. Y es lo que le he dicho a todos, que nos ayuden a hacer eso posible. Lo vamos a lograr. Por Cartagena todo vale la pena, ¿no? Me está picando una hormiga por aquí. Clau, ¿comenzamos? Vicky, muchas gracias. Gracias, alcalde. Y me deben un sancocho y un arroz de cerdo. Bien. Eso se promete. Estoy haciendo sopitas de mondongo. No me hagas esa maldad. Bueno, bueno. Bueno, quiero saludar a quienes nos ven no solo en Cartagena, sino en Nueva York, en Brasil, en Argentina. Nos han dicho que se han pegado a nuestras redes por todos lados. A mí, yo hice un Instagram Live ahorita y me dijeron que estaban saludando desde Brasil. Entonces, a todos, un saludo muy especial. Sin más preámbulos. ¿150 personas? 150 personas. Creo que vamos a seguir creciendo y si los estoy aburriendo, ahí hablen. Está Clau Martelo, está Juan Pérez, está Ana María Cerón, está Quique González, está Liliana, está Fanny Pachón, está Juan Carlos, está Natalia, del barrio Boston, de San Felipe. Bueno, tenemos de todos lados. Espero que haya muchos de los calamares que estén un poco más lejitos y no puedan venir al parque, que nos vean desde sus casas. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Con qué empezamos, Clau? Más buses detrás Caribe, Fidelán. Sí, bueno, esto es una preocupación total de la comunidad y mía también, no solamente en este momento, en este encargo, sino también la vez pasada. Yo sé que eso le preocupa a Luis y a todos los cartageneros. Miren, ¿qué estamos haciendo? Hay unos buses represados por una resolución del gobierno nacional, de la Agencia de Licencias Ambientales, del Ministerio de Minas, que estamos resolviendo. Ya debemos estar próximos a recibir esos primeros 16 buses. Nos faltan unos adicionales. Creo que el total de los buses represados en Pereira son 21, pero están listos para operar. Entonces, lo que necesitamos es que nos den esa resolución. El gerente de Tras Caribe ha estado yendo todas las semanas a Bogotá, muy juiciosamente, precisamente a resolver el problema, porque Tras Caribe es un servicio que debe ser eficiente, debe ser eficaz, y ahí les doy una ñapa que creo que es muy importante para todos. Y ya iniciamos el contrato para la limpieza y el mantenimiento de las puertas de las estaciones. No podemos seguir teniendo una ciudad sucia, no podemos seguir teniendo una ciudad desordenada. Entonces, le he pedido al gerente de Tras Caribe, y se lo pedí en mayo y en junio, que hiciéramos un contrato con todas las platicas que nos sobraban de un lado y del otro en Tras Caribe, que precisamente dignificáramos los espacios para nuestra gente. Es imposible que nosotros sigamos montándonos en Tras Caribe y teniendo esas puertas y esos vidrios sucios, y que no le hagan mantenimiento. Y también estamos buscando una solución para todas esas personas que trabajan en Tras Caribe, para que tengan un espacio donde ir al baño, porque sabemos que las estaciones no fueron diseñadas con ese propósito. Entonces, ahí vamos avanzando. Tras Caribe es un ejemplo en todo el país. Así nosotros no nos lo creamos, pero tenemos que ir más rápido. Y le he pedido al gerente Ripoll soluciones. Asimismo, en Tras Caribe le dimos a Ripoll la instrucción de contestar las quejas que le llegan por Instagram, que le llegan por Twitter, que le llegan por Facebook, porque me di cuenta que en mis redes sociales no les estaban contestando a la gente. Y eso es un imposible. Nosotros, la alcaldía tiene que estar volcada a contestarle al ciudadano. Obviamente son muchas cosas, pero necesitamos avanzar. Nos están hablando sobre los controles a los motos. ¿Cómo avanzan las conversaciones con los motos? Bueno, el decreto de parrillero hombre en los mototaxistas. Entonces, ¿qué pasó? Yo encontré un decreto que estaba en revisión en la oficina jurídica. Ese decreto no estaba aún listo para la firma del alcalde, si bien el alcalde Manolo tenía toda la intención de firmarlo. Estaba en revisión por los abogados y continúa en revisión por parte de los abogados. Lo que he pedido es a las asociaciones de mototaxistas, vengan a la alcaldía, cuéntenos sus problemas y cuéntenos sus preocupaciones. No porque no se vaya a firmar el decreto, no porque la policía no tenga sus precauciones o porque las mismas personas en los barrios no sintamos que es necesario que tengamos ese control. sino porque también tenemos que entender la problemática y la dinámica social de este grupo poblacional que no todo es malo y que no todo está siendo acciones delictivas. Tenemos que saber que hay gente ahí que quiere estudiar, que quiere poner negocios de emprendimiento, que quiere tener ventas, que quiere tener tiendas, que quiere que le ayuden a su familia. Entonces lo que estamos haciendo es precisamente buscando opciones para que esta gente pueda tener trabajo, pueda tener oportunidades de estudio, pero llegado el caso que se necesite por seguridad tomar la decisión, esta alcaldía está lista y preparada para hacerlo. Entonces lo que quiero reiterarle a toda la comunidad es, estamos haciendo un estudio juicioso de qué va a pasar con el tema del mototaxismo. No nos incumbe únicamente a los cartageneros, es un problema nacional. Y la alcaldía ahí, les cuento, no tienen que tener compasión con la alcaldía, pero la alcaldía está en un juego de suma cero o contra la espada y la pared. ¿Por qué? Porque el mototaxismo a nivel nacional es ilegal y a nivel distrital nos impone ciertos problemas y ciertas restricciones que no podemos obviar o pasando por la galleta esas restricciones o esas problemáticas sociales. Entonces ahí tenemos que balancear en esa justa medida qué necesita el bien común y qué necesitan estos grupos poblacionales que se ven afectados de todas formas. Nelson de Zaragoza pide una cancha porque dicen que vienen acá los calamares a mudar y quieren que el fondo deportivo. Nelson en Zaragoza. A través del fondo de desarrollo local. Sí, Nelson en Zaragoza. Bueno, aquí tengo a la alcaldesa local 1 encargada que me dice que el fondo de desarrollo local va a estudiar esa propuesta y vamos a ir al barrio específicamente a hablar contigo a ver qué podemos hacer y cómo serían invertidos esos recursos. ¿Por qué? Porque el parque de los calamares y sus canchas, ¿qué tienen de especial? Y es que son un espacio comunitario, son un espacio donde las personas entre todos se unen para hacer funcionar estas canchas y estos espacios. Entonces lo que queremos es que esto se replique en los demás barrios, ¿o no, Yola? Así es. Entonces vamos a tratar con el fondo de desarrollo local de ir a Zaragoza y priorizar esta obra. Claro que sí. Si tenemos los recursos, lo más importante es que haya voluntad. ¿Me conteste que me están hablando desde la alcaldía local? Desde la alcaldía local, desde la página, desde los comentarios de la alcaldía local te están contestando en vivo en estos momentos. Bueno, el barrio El Recreo está pidiendo que el DAT llegue allá con el escuadrón que tienen para el mal parqueo, el barrio El Recreo. ¿Les ha gustado, verdad? Neis Santoya. Neis, a mí también me ha encantado el operativo del DAT, ¿qué pasaba? Miren, yo les cuento una anécdota. Llegué a mi despacho en la alcaldía pasada a las once y media de la noche y había una fiesta en la plaza de la aduana de Azo Bancaria y resulta que no podía entrar ni yo ni nadie al centro histórico y yo siempre había dicho que el mal parqueo nos incumbe a todos porque es desorden y llamé al director del DAT y me había dicho, no, tramitaron unos permisos de esto, lo otro, para la fiesta y le dije, sí, pero eso en ningún momento excusa el mal parqueo. Eso se lo dije la vez pasada. La vez pasada también habíamos ido a un parque con, se me acaba de olvidar, ah, en Bruselas, y estábamos recorriendo el parque y de pronto me doy cuenta que es que hay un pocotón de motos, un pocotón de carros, todo el mundo parqueado, le bloquean las casas a la gente y digo, ¿y esto entonces qué está pasando aquí? Y me voy al corredor de carga y veo que las tractomulas se paran a donde se les da la gana y bloquean las empresas, bloquean las casas, bloquean las tiendas. Digo, esto no puede estar generalizado en la ciudad. Entonces llegamos y le dije a Dilberto, le dije, director, hágame el favor y cree un operativo especial escalado que vayamos atacando el mal parqueo en la ciudad para que la gente entienda que nosotros no podemos seguir tolerando que la gente sepa que es donde le dé la gana porque es que está prohibido y es un tema de desorden. Entonces creamos un operativo especial de agentes del DAT, creo que son 12, van a ser más, que con grúas llegan a los barrios. Empezamos con el centro histórico porque obviamente por la dinámica del centro histórico era fácil cuadrar los números, no por un tema de, como siempre he dicho, ricos, pobres, turismo, no turismo. No, es porque el espacio del centro histórico te permitía entender cuántos agentes se necesitaban y cómo era la movilidad con las grúas. Entonces, después del centro histórico nos hemos ido desplazando hacia otros sitios de la ciudad. Estamos atacando manga, estamos atacando pie de la popa, vamos a ir a todos los barrios de Cartagena, pero lo más importante es el control ciudadano, es el control social. Hay que decirle a la gente cuando está mal parqueada que está mal parqueada y a los que están afectados por las grúas y las tractomulas alrededor de nuestro corredor de carga, les pido que nos ayuden, que denuncien. El DAT está pendiente, ya tienen afinado a sus community managers en Twitter para estar pendiente de dónde están los problemas y atacarlos. Bueno, María José Chamorro nos pide que hablemos sobre oportunidades para los jóvenes en el distrito. Le pedimos que repita lo que yo le estoy diciendo para que esta gente, porque los míos los escuchemos. Ah, María José Chamorro nos está preguntando por oportunidades para los jóvenes en el distrito. Les cuento. Ayer estuve con la directora del SENA, quien fue a gozarse el lanzamiento de nuestras fiestas de independencia. Y me dice, tengo un programa con sentido mío que se llama Fondo Emprender. Este fondo es para el emprendimiento, más que todo, de jóvenes. Y además se alimenta con unos recursos muy importantes, tanto de cooperación internacional, que es un esfuerzo que estoy haciendo con mi trabajo en Bogotá, así como con contribuciones de las empresas. Entonces, este Fondo Emprender queremos dinamizarlo y que tenemos que traer recursos para Cartagena con un plan piloto para apoyar precisamente los emprendimientos juveniles. Entonces, dentro de muy poco tiempo les estaré dando buenas noticias sobre eso. Espero, cruzo los dedos, porque la directora del SENA nos vaya a dar una jugosa cantidad de recursos para Cartagena. Y hoy empieza la semana de la juventud. Ah, y hoy, obviamente, se me había olvidado, gracias por acordarme, hoy empieza la semana de la juventud. La Secretaría de Participación está muy pendiente de qué podemos hacer por todos los jóvenes del distrito. Y bueno, yo me descacho por cuánto, según la ley, como por tres años de la ley de juventudes. Pero aquí estoy, soy un alcalde de 31 años en Cartagena. Y creo que tengo todo, cuentan con todo el compromiso para sacar la política de juventudes adelante. En Alcaldía Local hay unos enlaces donde pueden acceder a toda la oferta. Yo la ven, cuéntanos un poquito. ¿Cuál es la oferta? La oferta es todos los cursos que tiene el SENA a través del Centro Agroindustrial, del Centro Comercial, que es todas las áreas administrativas. Estamos haciendo enlaces a través también de Confamiliar con Ley de Primer Empleo. En la Alcaldía Local pueden llegar en la sede Country o en la sede Santa Rita. Y ahí tenemos todo el equipo psicosocial haciéndoles la orientación permanente. Igual lo vamos a hacer en la feria por una petición del alcalde. En la feria institucional que tendremos el próximo 26 de julio, El próximo 26 de agosto vamos a tener ahí toda la oferta. El próximo 26 de agosto nos vamos a traer la feria institucional del Departamento de Prosperidad Social, de DPS. ¿Qué es esa feria? Miren, la pobreza en Cartagena tiene elementos singulares. Claro, hay pobreza extrema, hay falta de recursos, hay falta de oportunidades, pero también hay un índice de pobreza multidimensional en la cual Colombia es pionero y que con pequeñas acciones podemos mejorar muchísimo el índice de pobreza multidimensional de Cartagena. Por ejemplo, hay gente que le hacen falta cédulas, hay gente que le hacen falta cédulas, convenientes que tienen los ciudadanos y además hacer revisión de la política de salud, de la política educativa, de la política de convivencia social. Ahí vamos a estar todas las entidades del distrito, pero también un número muy importante de entidades del gobierno nacional que van a estar en Cartagena. Se lo he pedido a todos los ministros, lo pedí en Consejo de Ministros, ¿para qué? Para que Cartagena sea un foco de atención del gobierno nacional, sobre todo ahora, en este duro momento institucional que estamos viviendo. Pero ahí, antes que ustedes me digan de qué están hablando, acabo de ojear por aquí y veo el problema de Electricaribe. Miren, dolor de cabeza, dolor de cabeza para todos. Entiendo lo que es Electricaribe y entiendo lo que es energía social. Lo único que les digo es, el gobierno nacional está comprometido en su intervención en mejorar los problemas de Electricaribe y la prestación de sus servicios en Cartagena y en toda la costa atlántica. Tenemos que tener un poco más de paciencia. Yo como costeño, como cartagenero, siempre lo he dicho en el gobierno nacional, oigan, miren, lo que está pasando en la costa es muy preocupante. El presidente lo tiene claro, el presidente ha entendido qué es lo que nos está pasando aquí. Y estamos tomando todas las medidas para hacer de Electricaribe una empresa intervenida, pero que presta un buen servicio. Y ahí les digo, trabajo todos los días, todos los días por chat hablo con Ailín Álvarez, la gerente de Electricaribe. Hemos tomado algunas situaciones, pero todo, entiendo, son paños tibios para el problema y el caos que vive la ciudad en materia de energía. Ahí le he pedido al superintendente de servicios públicos que vuelva a tener la brigada en Cartagena de búsqueda de anomalías eléctricas. Ese plan de choque que hicimos en el centro histórico por indicaciones de él en el encargo pasado. Vamos a ver si lo avanzamos también en otros espacios de la ciudad. Varios temas. Membrillal, Playa Blanca, y Fanny Dinora nos habla sobre cuándo crearemos la Junta Protectora de Animales. Listo. Los tres temas muy importantes. Quiero hablarles del cabildo de Membrillal. Miren, estábamos obedeciendo una orden judicial. Estábamos obedeciendo la orden de un juez. Y yo de verdad le pido excusas a Cartagena porque no lo dije en su momento. Y no lo dije en su momento porque es que no fui yo el que dio la orden. Cartagena fue un operativo conjunto entre la alcaldesa local y los privados. Era una situación entre un grupo de privados como son los indígenas de Membrillal que sí, que merecen especial cuidado y atención y un grupo de privados que son los dueños del lote al que ellos llegaron y arrendaron cuando llegaron a Cartagena de Indias. Entonces, ahí hay dos problemáticas distintas a las que uno se enfrenta como gobernante. La primera, una disputa entre privados por un lote donde hay unas personas que no quieren salir del lote y estaban bajo el concepto del juez invadiendo el espacio. Eso es uno. El segundo, es una comunidad protegida amparada bajo unos derechos fundamentales de la constitución política, de la ley de víctimas. ¿Quién más que yo que creo en el proceso de paz? Que vengo del gobierno del presidente Santos, que me pongo esta paloma aquí en el pecho por convicción, porque creo que en Colombia tenemos un conflicto armado, teníamos un conflicto armado que teníamos que resolver y que he estado en el gobierno nacional desde 2010 hasta hoy para entender las problemáticas de las víctimas. Pero les digo una cosa, aquí tenemos que ser muy cautos y muy responsables. Tenemos que entrar a entender qué está pasando y por eso hemos citado a un comité de justicia transicional que se va a reunir la próxima semana en Cartagena, que hemos invitado a los diferentes órganos del gobierno nacional que son los encargados de resolver directamente este tipo de situaciones. Porque a la alcaldía distrital le competen unas funciones, pero la mayoría de funciones le competen al gobierno nacional. Entonces nos hemos prestado de articuladores junto con los entes de control para solucionar este tipo de situaciones y de inconvenientes. También les digo, hay informaciones cruzadas de ambos lados. Hay personas que nos dicen que en un censo hay solo 10 familias, hay otros que nos dicen que son más de 50. Entonces, para que no se dilapiden los recursos públicos que son sagrados, tenemos que entrar a entender muy bien cuál es la problemática de esta comunidad. Ah, perfecto. muy bien. Playa Blanca viene ahora. Playa Blanca. ¿Ya tú estás en control? Fer. ¿Ya? Playa Blanca. Playa Blanca. Ustedes saben que yo estoy obsesionado con el turismo. ¿Y por qué estoy obsesionado con el turismo? Porque el turismo genera desarrollo equitativo para todos los cartageneros. Miren, yo ayer estaba en el lanzamiento de la temporada de cruceros. ¿Saben cuánto hemos crecido en materia de cruceros en los últimos 10 años? 790%. ¿Cuál es el promedio de dólares que dejan en la ciudad los turistas que vienen en cruceros? Para Cartagena, 110. Para las otras ciudades, el promedio mundial, mucho menos que eso. Tercera cosa, solo en tema de cruceros. El Caribe. El Caribe representa más del 30% del mercado de cruceros a nivel mundial. Y seguirá en aumento. Entonces, el turismo está creciendo en Cartagena y eso es algo que tenemos que aplaudir los cartageneros. Porque es que desde el vendedor de chicles en su tienda, en el centro histórico, hasta el que tiene una asociación de guías turísticos alrededor de la sociedad portuaria o quien tiene, presta servicios de intermediación logística o quien tiene su empresa de capacitación en inglés o en protocolo o agencias logísticas. Bueno, en fin, el turismo genera equidad para la gente, genera desarrollo productivo para toda nuestra gente. Y el turismo, además, es una industria sin chimeneas que si la tratamos bien, pues contamina muy poco a diferencia de las demás. Entonces, les digo, Playa Blanca. Playa Blanca es un bien del distrito de Cartagena en el que tenemos que tener los ojos muy bien puestos, no solo por los órganos de control como había venido pasando en administraciones pasadas, sino también porque es que hay una problemática ambiental. Miren, en Playa Blanca anidaban o anidan tortugas, tortugas en vía de extinción y de verdad es que es un fenómeno que nos preocupa a todos y además hay unas comunidades vulnerables que han tenido sus negocios en esas áreas por muchísimo tiempo. Lo que no vamos a tolerar es la ilegalidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer en materia de controles? Estamos implementando con el Departamento de Tránsito y Transporte, la Alcaldía local, la Secretaría del Interior, el Establecimiento Público Ambiental y Cardique una serie de operativos para controlar el flujo de personas hacia Playa Blanca por vía terrestre y además implementando con la DIMAR unos controles en el acceso y la salida de lanchas hacia Playa Blanca. ¿Para qué? Para no reposar la capacidad de carga de la playa y además estamos estudiando medidas que permitan la protección ambiental y la garantía de los derechos ambientales en la zona. No vamos a permitir que Playa Blanca siga siendo prostituido por un mal turismo. Aquí queremos turismo pero queremos turismo legal que se porte bien con el medio ambiente y que se porte bien con nuestras comunidades. Llevamos 34 minutos Apenas. 34 proseguimos. Hay varios temas. José Manuel Fernández nos habla sobre venta ambulante en el centro histórico. Sí. José. Y Joan Cazas sobre inseguridad en su barrio Nuevo Bosto. José, estamos controlando con espacio público mucho los vendedores en el centro histórico. Aquí hay unos temas de confianza legítima pero le digo una cosa. La Policía Nacional está haciendo además unos operativos muy importantes para controlar las ventas ambulantes. También aquí hay unas dinámicas sociales importantes. Hay unas dinámicas económicas importantes. Sabemos que hay mucha informalidad. Lo que tenemos es que regular las cosas para que no nos siga pasando que los turistas salgan despavoridos de Cartagena no solamente porque el centro histórico está en malas condiciones de sanidad sino también porque el centro histórico en el centro histórico los corretean vendedores ambulantes. También me he encontrado con vendedores ambulantes que están comprometidos con la seguridad del turista. Entonces ahí vamos a ver cómo hacemos frente de acción común a ver si sacamos el centro histórico de donde está. Y una ñapita que di esta semana. La gerencia del centro histórico. ¿Por qué es la gerencia del centro histórico? Porque es la articuladora de los procesos de todas las secretarías de la policía nacional sobre el centro histórico ¿para qué? Para tenerlo como una tacita de té. Y vuelvo y digo esto no es un tema de exclusión esto no es un tema de por qué siempre el centro. No. El centro es el punto neurálgico de la ciudad es nuestra historia es nuestra historia como cartageneros pero además de eso es el punto donde nos encontramos donde nos miramos a los ojos es el punto donde confluimos y además puede ser un modelo de réplica para toda la ciudad. Tenemos que sanear el centro histórico para generar nuevos puntos de desarrollo en la ciudad y un punto de desarrollo por ejemplo con el que estoy comprometido el bosque de paz del cerro de la popa. Imagínense ustedes si nosotros en Cartagena podemos tener ecoturismo desde la popa hasta el arroyo de Matute en Bolívar. Si uno hace una ruta que baje de la popa que vaya a los manglares de la ciénega de la virgen que recupere ambientalmente toda la ciénega de la virgen en todo ese borde de la ciénega y subimos hasta el arroyo de Matute donde hay venados donde hay tigrillos donde hay monos tití imagínense lo que podemos convertir a Cartagena. Colombia y lo hemos visto en el aviario nacional en Barú es el país más biodiverso del mundo en materia de aves imagínense los recursos que hay para el avistamiento de aves en el mundo en materia turística las posibilidades son infinitas como decía ayer en el lanzamiento de las fiestas atrevámonos a soñar en grande se puede pero se puede si y solo si limpiamos a la administración distrital y a toda la ciudad de esa corrupción que nos carcome que nos mancha el nombre y que muchas veces no sabemos que existe entonces tenemos que hacer el plan de austeridad de orden de transparencia y sobre todo de honestidad en el manejo de nuestras relaciones comunitarias y en el manejo de nuestras relaciones con los entes distritales Fanny y Joan sí Fanny miren yo voy a contar una anécdota que de esas que me gusta contar yo tenía 6 o 7 años apenas estaba aprendiendo a escribir bien o a tratar de escribir y tengo en mi cuarto en mi casa algo enmarcado y es un intento todos saben que me gusta la poesía creo un intento de poema de protección a los animales y además les cuento que tenía yo como 9 o 10 años hay que buscar el archivo del universal la primera columna que yo escribí en el universal de cartagena o en cualquier lado la escribí en protección a los coches y me valió un regaño de mi abuela Teresita porque ella había sido una de las impulsoras en los 50 de los primeros coches en la ciudad ¿por qué? porque lo habíamos visto en Sevilla o lo había visto ella en Sevilla en España y había dicho ¿por qué no replicamos ese modelo en Cartagena? y uno de los primeros donantes o contribuyentes de eso había sido el laboratorio Román precisamente en esa época de esos coches y los animales los guardaban en ese momento en unas caballerizas de laboratorio Román en diferentes partes de la ciudad y eso todo al servicio de la comunidad nada nada mi familia no ha intervenido en política nunca el único el único loco soy yo y les digo que que los animales a mí me preocupan muchísimo yo no puedo vivir sin mi perro taco se llama y y bueno lo que les digo aquí vamos a implementar todas las acciones posibles para crear esa junta animal para buscar con la humata mejores controles mejores acciones sabemos que hay cocheros en el tema de coches que están protegiendo a los caballos sabemos que hay otros que no tanto y que falta apretarlos entonces lo que queremos es hacer una conciencia de lo ambiental de los animales en la ciudad pero para eso necesito del concurso de ustedes para que me ayuden a entender un poco la dinámica de qué es lo que ha venido sucediendo y las batallas que se han venido librando en la ciudad creo que tenemos que encontrar ese balance entre lo un lado y el otro el presidente santo siempre tiene una frase que a mí me gusta mucho y es lo ideal es enemigo de lo bueno tratemos de hacer las cosas bien tratemos de hacer las cosas que le convengan a la ciudad que le convengan al bien común siempre pensando en los más vulnerables porque la forma como tratamos a los más vulnerables es la forma como medimos el progreso de una sociedad muchas gracias por la pregunta y qué pena por haberme extendido tanto y ahora el tema de inseguridad Johan ¿cierto? Johan Casas de Nuevo Bosque miren estamos trabajando con la policía ¿para qué? para que los agentes estén en el lugar donde deben estar a veces vemos a las policías por ahí a los policías por ahí con buena intención pero faroleando en partes donde no tienen por qué estar entonces le he pedido mucho control disciplinario a el general Poveda en que no veamos a un policía chateando en la esquina que no veamos a un policía como ellos dicen Parra me corrige si está mal sin actitud de servicio ¿cierto? en actitud de servicio es yo tengo un jefe de esquema maravilloso que se llama el teniente Parra que me estaba contando aquí cómo son las cosas y me ha enseñado un poco de doctrina policiva y militar estamos buscando que todos estén en actitud de servicio pero sobre todo estamos implementando unos planes especiales para tener más subestaciones y estaciones de policía en la ciudad mejores cámaras que permitan a la policía entender el fenómeno y actuar sobre el fenómeno un fortalecimiento de la línea 1, 2, 3 para emergencia ahí queremos hacer algo importante para fortalecer esa línea para que no permanezca ocupada para que la gente que conteste definitivamente haga y tome el requerimiento entonces bueno en materia de seguridad vamos a hacer unos consejos de seguridad con el señor vicepresidente de la república con el presidente santos para empezar a atacar ese fenómeno pero ahí nuevamente les digo es materia de todos el concurso de todos denunciar los delitos y denunciar a los delincuentes son ustedes en las comunidades los que conocen las caras de los bandidos y allá tenemos que llegar a atraparlos y no podemos dejarlos libres entonces ahí estamos trabajando con la fiscalía con la policía y con las autoridades distritales para eso Fernando Niño el secretario del interior ha venido haciendo unos controles importantes este fin de semana ayer por ejemplo se cerraron 16 establecimientos de licores y les quiero dar algo de información sobre control urbano en la mañana de hoy ordenamos un operativo de control urbano con la alcaldesa local 1 y su equipo en el área de influencia de la alcaldía local hubo dos cierres de obra por parte del inspector de policía y 16 obras en total fueron verificadas desde las 7 y media de la mañana hasta hace unas dos horas eso es lo que tenemos que hacer pero donde haya una construcción que ustedes duden que sea ilegal por favor llamen a la línea de la secretaría de planeación donde de control urbano donde todos podemos ser controladores urbanos para que para avisarle a los inspectores de policía y donde veamos un inspector de policía que no tenga actitud de servicio también por favor vaya donde el inspector y dígale mire es que usted tiene la responsabilidad de no permitir que ocurra lo mismo que ocurrió en balas de leso para cerrar nos quedan varios temas podemos cerrar con el papa porque creo que ahí hay un poco de desinformación yo sé que hay muchos temas tenemos que vamos a continuar vamos a seguir en estos espacios espero que les gusten yo también estoy respondiendo normalmente respondo mucho en mi instagram en mi twitter y los invito Sergio Alonso en ambos y que queremos hacer con el papa miren el papa va a llegar a cartagena y van a ser más de un millón de se calcula un millón de turistas que lleguen que puedan llegar o que lleguen a la ciudad ese es el plan de contingencia lo primero que todo a todos los que quieran ir a los eventos del papa francisco todos son gratis no se dejen engañar no paguen tramitadores no le digan a nadie no que yo voy a mí me van a dar la boleta embuste todo eso es mentira aquí no hay tramitadores todo es gratis van a donde los curas los sacerdotes hacen las inscripciones ellos ustedes se registran en sus iglesias vamos a hacer de esta una fiesta de paz porque el papa francisco viene en mensaje de reconciliación yo tuve la oportunidad de conocerlo a él en roma el presidente santo me invitó a ser parte de su comitiva en ese momento le estreché la mano y le dije que era cartagenero y me dijo oro mucho por su ciudad entonces de verdad que sabe es argentino sabe donde queda cartagena les digo los recursos públicos se van a vigilar por parte de los entes de control la alcaldía de cartagena solo está poniendo para salud y seguridad nosotros la nación se encarga de toda la logística adicional y que la venida del papa sea un momento de reflexión de reconciliación para los católicos un momento muy especial para los que no son católicos un momento de comunión un momento de espiritualidad porque esa unión de la fe esa unión de todas estas personas importantes en el mundo pastoral pues nos llenan de esperanza y nos llenan de alegría sin importar de donde somos sin importar en que creemos en que Dios a que Dios le profesemos amor pues yo creo en un mandamiento yo creo en el mandamiento que Jesús nos vino a ofrecer al mundo hace más de dos mil años y es Dios es amor y con amor todo se puede entonces por cartagena todo vale la pena muchas muchas gracias gracias por haberme acompañado nos vemos en una próxima ocasión muy pronto creo que el próximo sábado entonces en cartagena aquí estamos quiero que se sientan felices quiero que estén cómodos quiero que amen su ciudad yo estoy enamorado de cartagena quiero que me acompañen que me ayuden que me apoyen son muchos temas no podemos solos la ciudad necesita salir adelante sé que hay muchos problemas pero lo vamos a resolver poco a poco y vamos a encaminar todos nuestros esfuerzos para que tengamos la mejor ciudad del mundo acuérdense que por cartagena todo vale la pena un abrazo gracias aplausos 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 aplausos